Tornados del Jaripeo 100% Ranchero, con Alex Linares, El Gorrión, es presentado por Sombreros Cuerno Chuecos, para Grandes Jinetes, Rancho Los Álamos, Carril de Campeones, Éxito Magazine, Edición Milenias, Éxito Radio Universal, Somos la Nueva Era, y Rancho Imperial, Emoción al Extremo. Despegando, amigos encantadores, y toda esa raza preciosa que sigue Tornados del Jaripeo, y desde luego, mira nada más, como despegamos, nada menos que desde Rancho Los Álamos, con esta belleza increíble, la Dama de Negro. Vamos a saludar a mi querida Yanirey, ¿cómo andas? Muy bien, Alex, muy contenta de estar en una emisión más con toda la gente allá en casita, saluditos a todos, ya los extrañamos, así que sigan mandando sus mensajes en las redes sociales. Recuerden, estamos en Instagram, Facebook, y también en nuestro canal de YouTube como Tornados del Jaripeo. Y yo, ahí con eso le ponemos fresa, sí señor. Y mira, lo que le vamos a poner es un galán que nos acompaña el día de hoy con mucho talento, el andariego, yo creo que porque va de aquí para allá, y acuya, nada más y nada menos que Luis Armando. Martínez, el andariego. Luis Armando, ¿cómo andamos viejón? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, aquí estamos atacándolo para adelante. Vienes a compartir tu talento aquí con Tornados del Jaripeo, ¿sí o no? Sí, sí, claro, venemos aquí sacando, promocionando mis canciones de las que he sacado últimamente, se llama Corazón Cautivado, que estamos ahí dándole para adelante, dándole a conocer. O sea que, aparte de intérprete, nuestro invitado el día de hoy, nada más ni nada menos que es un gran compositor, ¿cómo lo ves mi querida Janire? Mira, la verdad que yo ya me adelanté un poquito, Alex, y detrás de cámaras estaba delictándome por ahí las canciones de Armando y me llegaron. Me llegaron, preparen por ahí su cervecita con limón, porque... Yo nada más vi cómo le papaloteaban las pestañas preciosísimas a Janirey, ¿eh? Ahí está. Por si tienen calor, me dicen o es por pareo. Mi querido Luis Armando, qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Ahora, háblanos de tu carrera. Durante estos años, ¿cuántos años tienes dentro de la música? Bueno, tenemos como 15 años que iniciamos con el gusto. Como la Martina, 15 años. Sí, como unos 15, entre 18 años. Iniciamos con el gusto de la música. Bueno, el gusto ha sido toda la vida desde que yo me acuerdo, pero sí, ya nos dimos la oportunidad de comenzar a aprender, a indagar qué es la música, qué es el sentimiento, qué es lo que corre por las venas, ¿no? Con el gusto. Y que lo aplicas muy bien, vamos a tener esa gran oportunidad, mi querida Janirey, de escucharlo. Además, estos dos temas, porque nos trae de regalo dos cancioncitas, increíbles, deleitantes para toda la raza. ¿Las dos son composiciones tuyas, inspiración tuya? Sí, las dos, sí que tú las dos sales y aquí, las dos por ahí se nos ha dado la inquietud y el don que nos regaló Dios de agarrar una vivencia, agarrar una palabra, agarrar alguna frase y darle vida. ¿Qué ojo, bol? Ahí está, o sea que no, dime. Oye, ya me exigiste 15 años, sería Martina y que llega Martín. Oye, yo pensé que era Martina, no de Martín. Pensé que me hablaban, dijeron Martina o Martina, dije no, voy a ir, pero ¿sabes qué? No, son 25, ¿eh? Son 25, hijo, le déjame saludar a este gran cantante. No, 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 y lo que me gusta es que mira, ¿cómo? Me dijo que le limpiara el sombrero, pero ya, 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 porque creo que un pajarito, no sé qué le echó ahí, pero ya lo limpiamos, hermano. Bienvenido al programa Toraja y Pebe, saludos. Ya sabe, aquí estamos, a la hora. ¿El rocito? No, pues adelante. Adelante, y lo bueno es que me gusta cómo te atraviesas en las cámaras, no, 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 sí. El andariego, el atravesado. Ya, 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 ya me desatravesé, ahorita voy a ir a comprar un rastrillo. Ahí está, y luego, no, es que Yasmin nos rasuró el saco ese que traen, ahorita nos vamos a ir a rasurar. ¡Tengo muchas barbas! Nos vemos amigos, saludos, bienvenidos. Trajo mucha barba, dicen. Sí, es que ando, traigo mucha barba hoy. Mi distinguido Luis Armando, el andariego, no, pues es increíble, te felicitamos. Y qué bueno que nos haces la oportunidad de escuchar estos temas. Ahora bien, hay un tema que va como anillo al dedo, todos digo, dentro de lo que es el ambiente artístico, la música, el sabor. Pero hay uno que va como anillo al dedo y habla de caballos. Háblanos de ese tema. Sí, mira, es un suceso que pasó, ya llovió algunos años. De hecho, le mando un saludo a todos los de mi pueblo, allá en Colima, el Trapiche, saludándolos desde acá. Es un suceso que sucedió en una carrera de caballos, lo típico, ¿no?, que se hace en el pueblo, la gente del pueblo. Por ahí se dio, como aquí en el rancho estamos, el gusto por los caballos y las carreras. Y estaba un señor que trabajaba en un rancho y precisamente era el caporal de ese rancho. Y el caballo lo hacía de trabajo, entonces eran caballos importados de aquí de Estados Unidos, caballos muy buenos. Y el señor Miguel tenía una yegua muy bonita, que pintada no podía estar, muy bonita. Se hace esa carrera y la yegua así era de carril, pero el caballo era de trabajo. Un caballo que llama la atención porque era un caballo de trabajo, jamás lo habían corrido y le gana la yegua. Y se me quedó eso, estaba chico yo, chavalo, y después se me vino la idea de contarlo. De aventarla, eso es bueno. Grandes historias, mira, nada más expresadas en pluma y papel y llevarlas a la pantalla es toda una travesía. Vamos a escuchar, esta canción lleva por nombre... El caballo Lupe. El caballo Lupe, ahí está, pues mi distinta Lupe, vamos a ver esta canción también. Aquí en Tornados del Jaripeo, el deleite se encuentra con esto que dice... ¡Fuerda el video! ¡Fuerda el video! El caballo del Gavilán y la yegua de Miguel Navarro. Hubo dos o tres carreras antes de apalabrar. Miguel fue por la yegua para poderla jugar. No había caballo pa' ella, solo uno que ahí estorbaba. El caballo alazán, con el que Lupe campeaba. Fui testigo, yo lo vi. Fui testigo, yo lo vi. Y se vinieron los caballos, compadre Óscar Hernández. ¡Fuerda el caballo! ¡Fuerda el caballo! ¡Fuerda el caballo! Cuando dieron la salida, la yegua salió volando. Como a las trescientas varas, el caballo ya le iba alcanzando. Se fueron en un mano a mano, casi llegando al final. ¡Fuerda el caballo! Pero al llegar a la meta, el caballo logra blanquear. Adolfo el toto Fernández. Adolfo el toto Fernández. Decía no hay que alegar. Aquí todo está claro y ganó el alazán. Mis amigos, me encuentro con Viviana Santana que nos tiene una gran noticia. Bueno, es el mejor momento para las personas que están interesadas en vender su casa. Ya no lo piense más, háblele a Viviana Santana, su agente de confianza. Marca ahora mismo. Mi nombre es Javier García, vendí mi casa con Viviana Santana, me compré esas trocas bien perronas y estoy a punto de comprar mi nueva casa de nueva cuenta cuando den el bajón. Y sigue la mata dando increíble en Tornados del Jaripeo. Recuerden mis amigos, no se pierdan los maravillosos pueblos mágicos. El colorido, el sazón, arte culinario, espectáculos increíbles, locaciones preciosísimas, escenarios naturales 100%. No, toda la ricura de nuestro México se expresa en la visita de Tornados del Jaripeo a los pueblos mágicos de México. Mi querida Yanirey, sigue la mata dando. Claro que sí, luego con ese rolón que nos trajo Armando, ya los caballos hasta dijeron, vámonos, siguiente carrera, estamos ready. Ahí está, claro que sí mis amigos, y mira nada más este talentazo que nos acompaña el día de hoy, el andariego. Mi distinguido andariego, ¿cuántos discos más o menos hasta el momento? Bueno, aunque dicen por ahí que ya los discos están viéndose, pero vamos a ponerle de esa manera. ¿Cuántas grabaciones en discos completos que has grabado hasta el momento? Bueno, mira Alex, hicimos un disco al inicio para iniciar y darnos a conocer como compositor, otros temas inéditos de tu servidor. Y bueno, actualmente hemos venido haciendo las canciones, ahora sí como lo están manejando con un solo tema, ahí lo estoy soltando un poco. Perfecto, listo para las plataformas, ¿no mi querida Yanirey? Sí, ahorita ya con todo lo que viene siendo que el Spotify, el Apple, el iTunes, todo mi gente, para que vayan ahorita también lo descarguen en su teléfono, vean nomás la calidad de voz, el mariachi, la música, ay, ay, vayan ahorita. Oye, y hasta está mejor mi distinguido andariego, mi querida Yanirey, ¿por qué? Porque vienes una cancioncita, mira, pues la disfruta mejor la gente, la aprecia mejor, y pues también le sacas el provechito que debe de ser, ¿verdad? Claro, claro. Y va pasito a pasito, dijo mi compa Luis Fonsi, ¿no? Una por una. Una por una, sí, así, 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 eso es. Tenemos ahí más composiciones que poco a poco las iremos dando a conocer, para ir sacando en sencillos. Qué óvole, y no había viento, ahí está, ahí está, mira nada más, con razón, alguien se llevó el sombrero, y mira nada más, por acá lo andaba buscando. Ya llegó mi distinguido Martín Nombre. Lo que pasa es que me lo encontré tirado allá, por el aire se lo fue llevando, y lo traje, ya lo limpie Luis Armando, eh, gracias por traerlo. Y yo no sabía, oye, yo no sabía que las carteras también se las llevaba al aire, a ver, échale una checadita por ahí, eh. Perdón Luis Armando, perdón. ¿Se te cayó también ahí lo que está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenido al programa Torrón de Jaripeo, eh. Gracias Martín, gracias por abrirnos las puertas. Alex, gracias por dejarnos pasar aquí a este muchachón. Y a mí, muy chula. Como siempre, mire, bien hermosa, soltera, casada, divorciada y soltera, ¿verdad? De todo un poquito, claro. Es que ahí está, ahí está el paquetito completo con nuestra querida y guapa Janirey. Mi distinguido, pues, eh, mi gran metido, mi querida Janirey, y aquí Elanda Diego. Los planes, las canciones, compones, eh, como lo has mencionado, bastantes canciones, más o menos así, a ojo de buen cubero. ¿Cuántas canciones ya te has aventadas compuesto ya? Bueno, mira, Alex, aquí con la bella dama. Tenemos algunas, eh, sobre algunas cien canciones, este, escritas, ya, este, realizadas con arreglos musicales. Habrán, haremos como en algunas entre cincuenta y sesenta canciones ya listas ahí, esperando. Ahí está, no, 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 pues eso quiere decir que si hay talento, además de que, pues, a través de las redes sociales y también de YouTube por ahí pueden encontrar algunos de tus temas, ¿verdad? Claro, ahí estamos en YouTube, tenemos ya algunos videos, las canciones, el disco completo que se llama Mi Doctora, ahí está en todas las plataformas, y, este, en la... O sea que hasta a la doctora le compusiste canción. Hay un tema que también se llama La Doctora, buenísimo, ahí se los recomendamos mucho, por ahí denle like, búsquenos por ahí, en la página de Facebook estamos con Luis Armando Martínez, y la página oficial también, ahí por ahí nos pueden encontrar, ahí, este, estamos con toda la información. Mi teléfono es el 323-216-1785 para servirles. Para consultas, 24 horas, 1-800, aquí estoy y no me voy. Y bueno, pues nosotros seguimos aquí en Tornados del Jaripeo con estos talentos, mi querida Yaniré. Claro, no, y con esas canciones que les prometo que en la siguiente canción voy a salir. A ver, a que no se nos muevan, no se nos muevan. Y dentro de todo este apogeo de lo que son los pueblos mágicos, a ver, de qué bellísimo estado eres. Somos del estado de Colima. Colima. Sí, sí. Dinos el nombre de algún pueblo mágico de Colima. Comala Colima, se lo recomendamos mucho, ahí está, está ahí, este, muy, muy buena comida por ahí, buenos restaurantes, este, lo típico ahí, el pan, el pan también es muy, muy bien. A ver, vámonos a disfrutar el colorido, el sabor, sí señor, el pan, las tradiciones, el colorido, el ponche. Y yo me pongo un poncho muy de mañana con un ponche y que traiga por ahí su ponchada de piquete. Sí señor, el estilo de nuestras grandes tradiciones es increíble y qué mejor que vivirlas, disfrutarlas con una bellísima combinación con nuestros grandes talentos, locaciones preciosas de nuestro México y que siga esto adelante bajo la bendición divina del Creador y el apoyo de toda nuestra gente, mi querida Yanerey. ¿Cómo la ves? Así es, pues ya estamos listos para la siguiente canción, no se muevan ahí en casita, prepárense porque se pone bueno. Mientras yo me voy por un poncho y un ponche al estilo Colima, aquí en Tornados del Jaripeo, nuestro invitado el día de hoy, nada más ni nada menos que el andariego. Mi andariego, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y sigan, que sigan todos esos exitazos. Gracias, gracias. Gracias, muy amable. En Tornados del Jaripeo, mis amigos, continuamos con el sabor y el sazón, con esto que dice... ¡Fuerto el vídeo! permítame decir Algo que llevo bien guardado Cada vez que me encuentro Quisiera yo gritarlo Con esa sencillez Como que poco le interesa Que yo admire a usted Y a toda su belleza Es que usted dentro de mí Mi corazón ha cautivado Cada vez que me encuentro Quisiera yo gritarlo Señora, señora hermosa Permítame decirle que la admiro Toda su belleza Y la respeto y la llevo en mi corazón Por siempre callado Usted lo comentó Y me queda claro Por no faltarle a Dios Y además que es un pecado Esta necedad Hasta donde me ha llevado Si usted tiene compromiso Y además Yo soy casado Es que usted dentro de mí Mi corazón ha cautivado Cada vez que la encuentro Quisiera yo gritarlo Cada vez que la encuentro Quisiera yo gritarlo Mis amigos Me encuentro con Viviana Santana Que nos tiene una gran noticia Bueno, es el mejor momento Para las personas que están interesadas En vender su casa Ya no lo piense más Háblele a Viviana Santana Su agente de confianza Marca ahora mismo Mi nombre es Javier García Vendí mi casa Con Viviana Santana Me compré Las trocas bien perrona Y estoy a punto de comprar Mi nueva casa De nueva cuenta Cuando den el bajón Mis amigos Y desde este bellísimo lugar Emblemático El encantador Palacio Municipal De este maravilloso Pueblo Mágico Tónala Sus amigos de Tornados del Jaripeo Y su cuate Alex Linares El Gorrión Estamos listos Para empezar A explorar Esta maravilla De México Tónala Jalisco Despegamos aquí En Tornados del Jaripeo Con esto que dice Puerta al video Mis amigos Y continuamos En nuestra visita Por este bellísimo lugar Nada más Ni nada menos Que Tónala En el bello Jalisco Y miren nada más Desde esta fábrica De jarros Encantadoras No hombre Miren nada más Que muestra este jarro Que ya se me antojó a mí Para entrar al agua De las verdes matas Pero lo bonito de todo Es que este jarrito Tiene un gran proceso Y gracias a Doña María Frías Díaz Que nos ha permitido Venir hasta su fábrica De jarros Doña María Muchas gracias Hay mano para saludar Claro que sí Y cómo la trata la vida Cómo le va Bien bien Gracias a Dios Gracias a usted Por darnos la oportunidad A sus amigos De Tornados del Jaripeo Y a su servidor Alex Linares El Gorrión Para estar con usted Compartiendo Y hablando De estas maravillas Artesanales De aquí Hechas en Tónala Obviamente En nuestro México Sí señor ¿Cuántos años Doña María Tiene en esto? Pues yo creo Nada menos Como unos De 30 años Esto ya Es una fábrica De herencia familiar Vamos a ponerle por ahí Sí Desde mis abuelos De mi papá Y ya nosotros Toda una tradición Toda una tradición Qué bueno Fíjese Estamos viendo Más o menos Miren nada más Cuántos jarros hace Obviamente Estaba yo mirando Estas hermosuras Miren nada más Preciosuras Increíbles Los detalles Bueno Más o menos usted Alrededor de De cuántos jarros Hacen aquí Al día Estoy mirando El horno gigantesco Que tienen Bueno y toda la cantidad Y selección que tienen En jarros Sabe más o menos Una cantidad De cuántos jarros Hacen al día Pues más o menos Como de 150 A 200 jarros Por día Ahí está Bueno Y me imagino Que también A las afueras Y también aquí En Tonala Existe la exhibición De esos jarros En algunos puestos Ahí está Entonces no andamos Tan lejos Doña María Yo me voy a llevar Uno Pero quiero invitar A toda nuestra gente De dentro y fuera De nuestra República Mexicana Y del otro lado De la frontera Hayan nuestros amigos En la Unión Americana Que cuando vengan Aquí a Tonala Pasen a saludar A Doña María Oiga Sí señor Porque también Van a aprovechar Para llevarse Su jarrito Un jarrito Pues que Donde también Se mantiene El agua fresca Ahora Solo jarritos O hace Alguna Alguna otra joya De estas Aparte de estas Excelentes Este Mira nada más Miniaturas Vamos a ponerle Pero también Son diamantes Es que según Lo que nos pidan Los clientes Hacemos plato Charola Según lo que nos Vayan pidiendo Los clientes Ahorita en especialidad Es el puro jarro Ahorita se está vendiendo Pero más el jarro Sí Entonces es que dicen Que agarra la jarra ¿Verdad? Y si no Pregúntele aquí A su cuate A la clinares El gorrión Pero también Se piden unos platitos Entonces Pueden hacer platitos De barrito Perfecto 100% Artesanal Y es una obra Increíble Así es que ya saben Mis amigos Saluden Visiten a Doña María Cuando toda esa gente Preciosa Venga con la familia Aquí a Tonalá Jalisco Señora María Muchísimas gracias Por su tiempo Sabemos que está bien Ocupada Felicidades Una tradición De tantos años Una belleza Y una expresión De nuestro México Del alma Para el mundo Nuevamente Muchísimas gracias Que Diosito me la bendiga Y que sigan Los grandes éxitos Recuerden mis amigos Su amigo Alex Linares De Tornados del Jaripeo Desde Tonalá Jalisco Con esto que dice Puerta al video El Aviso Magazine La revista con mayor distribución En todo el sur de California En tu idioma Te invitamos a adquirir Tu ejemplar De forma gratuita Y entérate De todos nuestros servicios Productos Y ofertas Que tenemos para ustedes Visita Elaviso.com O síguenos En nuestras redes sociales El Aviso Magazine El Aviso Magazine Y el de Guanajuato comienza a estar con la patrónica Y el de Cielo de los Cielos Cada pie bonito es lo bonito Y el de Cielo se vive Aquí en su paso, amigo Rancho Imperial, parece que el de Guanajuato Vio lo que daba, se le acabó la base El de Guanajuato venía preparado bien 4-6-6 Paso, paso Tornados del Jaripeo 100% Ranchero Con Alex Linares El Gorrión Fue presentado por Sombreros Cuerno Chuecos Para Grandes Jinetes Rancho Los Álamos Carril de Campeones Éxito Magazine Edición Milenias Éxito Radio Universal Somos la nueva era Y Rancho Imperial ¡Emoción al extremo!